Música Muy buenas chicos y bienvenidos Estamos en un nuevo video de Minecraft Hoy vamos a jugar a un mapa de terror Vale, un mapa de terror que he encontrado en Minecraft Maps Hace un par de días Y que al final me he decidido ya por fin A jugarlo, he acumulado Esta valentía, vale Esta cosa que necesitas para poder llegar a jugar Y enfrentarte a un mapa de estos Porque yo me asusto mucho, yo me pongo a gritar A berrear, mas de lo que ya hago habitualmente Y chicos pues Es un mapa muy muy del estilo de Hello Neighbor, quizás mas tipo Granny o Grandpa, etc En el que tendremos que conseguir Materiales para craftear Una palanca y escapar de la casa En la que estamos, vale, digamos que El mapa es bastante Eh, sencillo Lo que pasa que deshacernos del monstruo Si que es un poco mas complicado, he visto solamente El trailer, vamos a ver ahora como funciona Esto, y bueno, pues dicho esto Vamos a empezar a jugarle, podemos cambiar La dificultad, pero de momento vamos a hacerlo Es fácil, si vemos que no lo hacemos Aumentamos un poquito La dificultad, vale, en fin Eh, le damos por aquí a Empezar, y chicos Eh, logro desbloqueado Empieza, tenemos una cama Si nos ponemos aquí Y nos agachamos, creo que era Así está, nos Escondemos, y al escondernos Chicos, digamos que empezamos a acumular Miedo, vale, lo que pone Confiar justamente aquí debajo Cuando llegue a 100 La barra de miedo Estamos muertos Pero, lo bueno es que cuando estamos Bajo la cama El monstruo que va A buscarnos durante la Por toda la casa Eso Pues va a desaparecer Y además el miedo Cuando nos Quitamos de debajo de la cama Desaparece Hasta que Vale, el monstruo se ha ido Cuando ponga que el monstruo se ha ido En teoría no está Así que podemos movernos por la casa Y tenemos que buscar Por ella Entre los cofres El monstruo ha aparecido Y ha roto una puerta Está rompiendo puertas Está rompiendo puertas Que lo acabo de Ha pasado por ahí Ha pasado por ahí ahora mismo Ha pasado por ahí ahora mismo Está por ahí Me va a asomar solamente para verlo No se le ve No se le ve Pero lo he visto No Chaval Tengo que salir Tengo que salir No está aquí ¡Ay! ¡Ostras! ¡Ostras chaval! ¡Ostras chaval! ¡Ostras chaval! ¡No! 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 ¡Ah! Le he liado Bueno Como veis Logro desbloqueado ¡No! En fin Ya he visto como funciona ¿No? Este cofre no estaba antes ¿Verdad? Creo que los cofres Van cambiando de sitio Vale Eh Vamos a buscar Ahí va a hacer una planta Acabo de ver escaleras El humo Ha aparecido ¡Oh! Piedra Vale Si tengo que conseguir Una palanca Vale La piedra Es una de las tres Partes de esta Voy a darle a la luz Para que no se apague Porque creo que se apaga Cada X tiempo Es como si estuviéramos En un edificio de pisos ¿Vale? Y esto es el pasillo Vale El monstruo se ha ido Pone El monstruo se ha ido Así que le doy Buscamos Voy a hacer una cosa ¿Vale? Cada vez que salga De una De una habitación De estas Voy a dejar la puerta abierta Para marcarme A mí mismo Que ya he estado Y no volver ¿Vale? De acuerdo Venimos para acá Cierro El monstruo ha aparecido Vale Ya estamos Ya estamos Y debe estar cerca Porque me está pegando Crecer el miedo Podría hacer algo Si me meto debajo De la cama Oh shit Oh shit Oh shit Espero que sea tonto Y la inteligencia artificial No le deje ver Que estoy al otro lado De la puerta Vale No 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 le he dejado verlo No le he dejado verlo Me voy para abajo Me voy para abajo Me voy para abajo Ahora que puedo Ahora que puedo Voy a mirar A ver que hay por aquí Tenemos mesa de encantamiento Cofre Oh Tenemos dos terceras partes De la palanca Después Tengo que craftearla ¿Vale? Después Tengo que craftearla Y Veamos Tengo que encontrar La última parte Tío Tengo que encontrar La última parte Le doy aquí No hay nada Venga Para acá Lo suyo es dejar Todas las puertas En las que hemos estado Abiertas Y ahí sabemos Que ya hemos estado Y que no podemos No debemos volver a entrar ¿Vale? Al menos tenemos Esa guía Para nosotros mismos Porque me parecen Todas las plantas iguales Creo que esa puerta De hierro Es por la que tengo que salir Oh Tengo Las tres partes De la palanca Lo malo Es que necesito Una mesa de crafteo Debo encontrar Mesa de crafteo Creo que está cerca ¿Eh? Creo que está cerca Vení por aquí Vale Aquí hay oscuridad Donde hay oscuridad El miedo sube Entonces Debo intentar Algo ha pasado 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 Aquí no hay luz Aquí no hay luz Me encierro aquí Me encierro aquí Vale Cofres Bueno Igual no debería No sé si te Voy a buscar cofres He encendido la luz Y parece que el miedo Se está yendo Pero no sé Cuánto tiempo Va a estar la luz Encendida Sobre todo porque No sé si Al otro lado A la vuelta De la esquina Me puede encontrar Al monstruo ¿Eh? Debo llegar a mi cama Lo conseguí El monstruo se ha ido El monstruo se ha ido Cuando hago eso El monstruo se va ¿Vale? Vale Encendemos la luz Vamos a plantar arriba Me sale crafteo Me sale crafteo Me sale crafteo Me sale crafteo Vale Eh Para hacer la palanca Creo que era así No Así Espera 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 ¿Cómo era para hacer la palanca Chaval? No tengo ni idea ¿Cómo se hacía Una palanca? ¿Cómo se hacía una palanca? Ostras Que no me acuerdo ¿Cómo se hacía una palanca? Espera Si lo dejo en pausa Puedo mirarlo en Google Oh Dios mío ¿Cómo se hacía una palanca De Minecraft Tío? Que es una piedra Con un palo solo Entonces no me hace falta Tanta madera Chaval A ver Se me ha ido Se me ha ido toda la pinza ¿Vale? Pero Ah sí Sí que he editado la madera Para hacer los palos Vale Tenemos la palanca Tenemos la palanca En teoría Con esto ya nos vale En teoría Con esto nos vale Lo malo es que El monstruo Nos lo podemos llegar a encontrar Por el que el monstruo se ha ido Por el que el monstruo se ha ido Seguimos para abajo Palanca Palanca No, no, no Sí, 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 sí El monstruo se ha ido Escapado Escapado Sí Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Chaval En 4 minutos Y 9 segundos ¿Vale? El problema está En que ahora Podemos aumentar La dificultad Lo cual haría Que Tengo que craftear Una flecha O sea Serían dos palos Y un pedernal ¿Vale? Para poder craftear La flecha Puede que en lugar Del pedernal Me encuentre grava Tenga que romper la grava O algo así Puede ser No tengo ni idea Después Hay Tablas rotas Como estas Creo que si las toco El monstruo se entera De donde estoy Y viene a por mí Así que esto sería Ya bastante más complicado Encontrar O sea Esconderse Conlleva más tiempo Es decir Puede ser que cuando me quiera esconder En la cama Tenga que estar agachado Más tiempo encima de ella Antes de que se llegue a meter Y obviamente Esto sería Contraproducente Porque el monstruo Podría pillarme antes Y Hay Eventos O sea Mensajes de chat Para los eventos Voy a probarlo Una sola vez Vale Voy a probarlo una sola vez Bueno a ver Si me lo hago Pues mira bien Pero si no Lo voy a intentar una sola vez Porque es demasiado Creo que ya Empezaría a ser demasiado Para mí Vamos a ver Cuanto tardaríamos Oye Oye pues tampoco Tampoco ha tardado Tanto Vale Vamos a hacer la misma estrategia Que antes Vale Ha aparecido un monstruo Debo tener cuidado Con las tablas rotas Vale Si me encuentro tablas rotas No pisarlas Por nada Del mundo El monstruo ¿Dónde está? Ni idea Ni idea Pero de momento aquí no Así que tengo que aprovechar ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dios! 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 Ahora es bastante más inteligente Que antes ¿Vale? Debo intentarlo O sea Me ha viciado Me ha viciado Me ha viciado Vale Tablas rotas Tablas rotas Es justo eso Lo que no debería tocar Y probablemente Viniera por mí Porque puede que las tocaras Sin darme cuenta De acuerdo El monstruo ha aparecido ¿Vale? Y además está ahí Tío Es que además está ahí Que no le dé por venir Que no le dé por venir Está mirando En la otra habitación No, 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 no Vale Vale Esas tablas rotas No debo tocarlas No debo tocarlas Por nada ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Voy para arriba Voy para arriba Debo encontrar Debo encontrar los ingredientes No tocar las tablas rotas ¿Vale? No tocar las tablas rotas Mientras no las toque Todo debería ir bien No hay nada Ni un solo material Aquí arriba ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Porque el monstruo No se va a ir ¿Verdad? El monstruo se va a ir Está ahí, tío Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Siga ahí Siga ahí Se le ve, se le ve, se le ve Él no me ve a mí Pero yo a él sí Y lo peor es que no puedo irme a mi cama Porque está, o sea, me va a pillar Me va a pillar de lleno ¡Oh, Dios! ¿Viene? No viene, no viene, no viene, no viene ¡Uf! No viene, pero vamos, poco le queda ¡Oh! Lo conseguí Vale, me he deseado el motro temporalmente Vale, rápido Ok Miremos en todos los sitios que podamos Antes de que vuelva Vale ¡Oh! Madera Debo graciar una flecha, ¿vale? No es una palanca esta vez ¡Oh! Tengo el pedernal Solo necesito Que se vuelva otra vez a ir ¡Vale! Ok Ok Vete Se fue Se fue No toques esto No toques esto No toques esto Necesito uno de madera Solo uno de madera Y Debo encontrarlo por aquí Vale El monstruo se ha ido Pone Hay que buscar Hay que buscar Hay que buscar No tocar tablas rotas ¿Vale? No tocar tablas rotas Sé que aquí Acumulo miedo ¡Tengo los materiales! Tengo que volver a subir A donde están las mesas de crafteo Es un Es un problema Es un problema Es un problema gigante Porque además es que está ahí Además es que está ahí Pero Podría aguantar Aún podría aguantar un poco Aunque está rompiendo las puertas No, no, no Estoy acumulando miedo demasiado rápido ahora Me piro Lo he hecho 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 Seguimos Debo Deshacerme del miedo ¿Vale? No puedo hacerlo así Voy a Deshacerme del monstruo Y ahora voy para arriba Y me crafteo la flecha Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Debe irse Debe irse Debe irse Debe irse Bien Se fue Puedo deshacerme del miedo Mirad que Cuando acumulo Más de una cantidad De aquí de miedo Empiezo a tener ceguera Ahora mismo tengo lentitud De hecho Por el miedo que tengo Y debo volver otra vez A esconderme No, 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 no Esto es Esto es muy contraproducente Esto es muy contraproducente Creo que así No voy a poder hacérmelo Creo que así No voy a poder hacérmelo Debería irme ya Debería irme ya Lo malo Tengo ceguera Con ceguera Todo va a ser muy complicado Eh, vale Palos Y ahora Así no Así no Así no Así no ¿Cómo era para hacer la flecha? ¿Qué me estás contando, tío? Era así no Ah, no, hay una pluma No No tengo todos los materiales Necesito pluma Necesito pluma, chaval ¿Vale? Tengo que deshacerme del monstruo Es verdad, tío Es verdad Es verdad Es verdad Necesito una pluma Para poder deshacerme de él, tío Pues tengo que seguir buscando Entonces Tengo que seguir buscando Y hay puertas Que todavía no he abierto Esta, por ejemplo Aquí creo que no estuve El monstruo rompió Pero yo no estuve Este cofre no lo he abierto Pero debería encender la luz Para deshacerme del miedo Obvio Pluma Está aquí Ahora sí que podría irme El monstruo puede aparecer En cualquier momento ¿Vale? El monstruo puede aparecer En cualquier momento Yo debo irme Lo antes posible de aquí He tocado Puede que haya tocado El monstruo se ha ido Vale Esto Esto La pluma Así No Así Tío, ¿cómo es? Así Tengo la flecha Tengo la flecha Tengo la flecha De acuerdo Podemos volver abajo Podemos volver abajo Porque el monstruo no está Así que en teoría Debería poder salir de aquí Y lo hicimos Lo hicimos Hemos escapado Oh, chaval Oh, chaval Oh, chaval En 5 minutos 52 segundos Más los anteriores intentos ¿Vale? O sea que llevamos Unos 15 15 o 20 minutos Quizás De dificultad O sea De partida De vídeo Eso Dificultad Ahora sí Difícil Aparte de todo lo que ya Hemos tenido hasta ahora Deberías craftear Una tripwire O sea Una de esto de trampa Que no tengo ni idea De cómo se crafteaba ya No tengo ni idea Pero ni idea Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea O sea Imaginad que he tenido que mirar Cómo se crafteaba la palanca En Google ¿Vale? Eh Después Hay más Tablas rotas Y además También esconderse Tarda mucho más Igual puede ser Que se vaya el monstruo ¿No? Que tarda más Y no hay mensajes De echar para los eventos O sea que cuando el monstruo aparece No te avisa ¿Vale? Lo intentamos una vez ¿Vale? Lo que he dicho antes Con el juego normal Pero es difícil A ver Qué tal Va la cosa Hay más tablas Hay más trampas El monstruo Vale Carbón ¿Para qué? ¿Para qué es el carbón? O sea Tengo que cocinar algo ¿Verdad? El monstruo está ahí El monstruo va a aparecer aquí A no ser que yo Me meta aquí Y haga que el humo desaparezca Porque parece ser Que el monstruo aparece Donde está el humo ¿Vale? En teoría Vale Se fue Continuamos Enciendo la luz Aquí ni nada Cierro puerta Tengo madera Acaba de aparecer el monstruo Una vez más Y además está cerca Porque se escucha Lo que no sé es dónde Pero Si Nos damos prisa Podemos hacer que se vaya De acuerdo Se fue Se fue Podemos continuar Podemos continuar Podemos continuar Como veis El Tema se complica Pero ya tenemos una experiencia ¿No? Tenemos madera Con la cual podemos hacer palos Supongo que son palos Lo que tengo que hacer Mejor no lo hago todavía Por lo cual tengo que buscar Cómo se hace El tripwire hook Este Me Vuelvo a meter debajo De la cama Uy chaval Uy chaval Debería mirar en google Cómo se hace el tripwire hook ¿Verdad? En cuanto se vaya el Monstruo Un momentito Que lo miro En dos segundos Tripwire hook El crafteo Es uno de hierro Un palo Y uno de madera Vale Os acredito Uno de madera más Y probablemente Cocinar hierro Probablemente Con casi toda Con casi toda Probabilidad ¿Vale? Veamos Tengo el hierro Para cocinarlo No ha aparecido todavía ¿Vale? No ha aparecido todavía No os preocupéis Que todavía No está Pero Va a aparecer ahí Va a aparecer ahí Y yo no quiero Que me pille Así que Vamos a escondernos ya Así en cuanto aparezca Directamente se va ¿Vale? Se marcha Vale Vale Estamos acumulando miedo Y quizás no sea Buena idea Me espero un poco Espero un poco Espero un poco Vale Creo que ha aparecido ahora O ha desaparecido No Ahora ha desaparecido Por haberme escondido en la cama Creo Miramos Si Ha desaparecido Vale Aquí ni nada Aquí Veamos Veamos Necesito Uno Solo 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 Solamente uno De madera Y ya lo tendría todo ¿Eh? O sea que realmente Tampoco A ver Es complicado La cosa está complicada No voy a decir Que sea fácil Pero El hierro Lo tenemos ya Y claro Esto debo convertirlo En palos Para poder tener un palo ¿Vale? Y necesito uno más de madera Que puede estar arriba O puede estar abajo Obviamente tenemos que subir arriba Y después volver a bajar a la puerta Que es lo chungo Pero bueno En fin Es lo que tiene Chaval Vale Vale Tenemos El hierro Necesito solamente la madera Solo necesito Uno de madera Ha desaparecido Otra vez Ha vuelto a desaparecer Uy cuidado Cuidado con los tablores De madera Vale Esto está encendido Esta vez ¿Eh? Está encendido Por lo tanto No acumulamos miedo Tenemos la madera Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí En teoría El monstruo No está ¿Vale? Oh shit Oh shit Ya si está Ya si está Porque Ya si está Pero Podemos deshacerlo de él Creo Ah no No está No está No está No está Ha sido por la oscuridad Ha sido por la oscuridad Me estaba creciendo el miedo Por la oscuridad Podemos volver a subir Y craftear esto Antes de que sea Demasiado tarde Me escondo aquí Por si acaso aparece en esa parte Hacemos así Así Y así Tengo el tripwire hook Parece que el monstruo Se ha ido No sé si es Porque se ha bugueado O algo Aunque me alegraría muchísimo Que eso Estuviese pasando Porque solamente Tengo que venir por aquí Y nos vamos Y lo he conseguido En difícil Lo he conseguido En difícil Chaval Leyenda ¿Se puede? ¿Habrá alguna dificultad Superior? No No lo hay más No lo hay más En 4 minutos 14 segundos Chaval Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estos son los logros Obviamente Hay algunos Que no los he conseguido Todos estos Si vale Hasta aquí Estos No los he conseguido No sé por qué Pro Ultra pro Run Supongo que es Por hacerlo corriendo ¿No? Por hacerlo de un viaje Con hacer Los materiales Rápidos Que hacer rápido Y salir rápido Yo obviamente Me llevo mi tiempo Pero lo he conseguido Lo he hecho Oh Que bien me siento Chaval Que bien Que bien me siento Después de haber conseguido Esto en dificultad Es difícil Es difícil Chaval Que no es ni fácil Es difícil Oh Que bien Bueno en fin Que guapo Que guapo Estaba el mapa ¿No? En fin Si os ha molado Ya sabéis Todavía tenéis que darle A like Y favoritos Y nada más Si queréis más mapas Como este Comentádmelo Porque hay un montón De mapas de terror Que tengo pendientes Por jugar Y que Bueno Si veo que os molan Le damos Le damos En fin chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Y hasta luego Mua